Es un ataque personal, es un bullying. ¿Él te ha llamado Rambo por el tamaño que tiene de tus... Él me ha llamado de todo. Eso es lo leve, la palabra tonta que él ha utilizado hacia mí. Pero él me ha dicho desde cuero, puta, todo lo malo que puede decir un hombre sobre una mujer, me lo ha dicho ese animal. Ok. Cuando yo originalmente invité a Molusco para estar con nosotros en el programa, en ese momento no pudo hablar. Él estaba ocupado y él me dice que todo esto sale del principio de una cuestión de que Maripili... Está de nuevo Maripili aquí con nosotros, Padre Wey. Maripili, hello. Welcome again, hello. Hola, buenas. Algo que tú dejaste la última vez que yo te lo presenté, la explicación de él, que él dice que tú una vez te buslaste de un hijo de ella. Mentira. Que él me diga cuándo, cómo y qué fue lo que dije, porque yo jamás haría una cosa así y eso es mentira. Yo lo que le pedí a él y también a ti, porque ambos los considero los dos amigos y me molesta que exista este pleito entre ustedes dos. El Molusco ha aceptado estar aquí con nosotros. Por primera vez se van a hablar Maripili Rivera y el Molusco desde Puerto Rico. Molusco, buenos días. ¡Hey! ¿Qué es la que hay? ¿Cómo estamos, papi? Papi, todo bien, Enrique. Todo bien. Tranquilito aquí en Puerto Rico. Relax aquí, poniendo boquetes, porque este país está hecho canto. Está de película la cosa. ¿Qué actividad de la isla todavía no tiene electricidad, caramba, después del huracán? Ah, no, bueno, hay como un 30% todavía del país que no tiene luz. Dicen que es más, dicen que es menos. Este país es un país de mentiras, así que tú no tienes quién creerle. Ayer hubo un otro apagón, ya por lo menos se establecieron los lugares donde se había ido la luz, pero poco a poco. Yo le diría que es un país de mentiras, sino que los líderes, ¿no? Un país de mentiras, te está hablando él. Es un país de mentiras. Ok, aquí tenemos a tú. Ustedes se admiran. Molusco, tú amas a Maripili. Sí, él me ama. Y Maripili, tú lo amas a él también. Eres fan mío. ¿Tú eres fan de Maripili, Molusco? Bueno, ella me bloqueó, no. Ya no soy fan de ella porque ella me bloqueó en su Instagram. Papi, yo te bloqueo porque mira todas las cosas que tú haces y dices de mí, mi amor. ¿Tú crees que si tú...? Mamá, espérate, Maripili. Mamá, nada. Háblame con respeto, que yo te estoy hablando con respeto. Si empiezas a hablarme, a faltándome respeto, entonces tienes que aguantar. Bueno, yo en mi vida, o sea, ninguna mujer se ofende que yo le diga a mamá, pero nada, vamos con respeto. Yo no sé, o sea, ¿qué palabra quieres que utilice? No, 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 tú utiliza una palabra que me hable con respeto, mi amor. Perdóname. ¿Ok? Respeto. Pues señora Maripili, yo... Tú dices que yo me burlé de tus hijos. ¿En qué momento yo me burlé de tus hijos? Porque yo nunca he hecho una cosa así. Yo quiero darle punto final a todo esto y quiero saber en qué momento tú dices que yo me burlé de tus hijos. Porque yo, que sepa, yo nunca me he burlé de tus hijos. Nunca haría una cosa así porque tengo un hijo. Y quiero saber porque a lo mejor dije alguna palabra o dije a lo mejor, mira, si él se burla de mí, cómo él se sentiría que yo me burlaré de los hijos de él. ¿Qué te ofendió para yo saber darle punto a esto? Y si yo lo hice mal, yo di culpable. A mí no me ofende nada de eso. A mí no me ofende nada. ¿Pero en qué momento yo hablé de tus hijos? Yo no sé si te acuerdas cuando tú te burlaste del hijo de mi ex compañera de radio. No, 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 no hables del hijo de... Habla del tuyo. Por la misma cadena, ahí mismo te fuiste. Yo nunca, nunca lo hice. Mentira. Yo nunca me voy a olvidar cuando alguien se burla de un hijo mío. Tú te puedes burlar de mí. Mentira. Eso es mentira porque yo nunca me burlé del de Bulbu. Yo dije un comentario del de Bulbu que otra persona decía del de Bulbu porque ustedes atacaban a mi hijo diciéndole mexicano, todo el mundo diciendo que era el hijo tuyo, me estaban atacando a mí. Si ustedes atacan, entonces cuando uno les contesta, pues entonces... Pero vamos a aclarar, pero espérate, Molo, 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 vamos a aclarar, vamos uno a la vez para tratar de entenderlo, para tener una conversación y a ver si podemos aclarar esto. Eso es cierto, Molo, que primero me empezaron en tu programa de radio a burlarse de Jojo, el hijo de Maripili. Mira, eso es mentira. La misma gente que la sigue a ella, que me sigue a mí, escúchate, la misma gente que me seguía a mí decían que yo me parecía al hijo de ella. Y empezaban a decir, empezaban a hacer fotos comparativas. Eso no fue ni una cosa que empecé yo, eso empezó la gente. Y los memes que hacían de él. ¿Y los memes que hacían de él? Mere, yo veo memes que la gente hace los memes. Yo no hago los memes. Yo no tengo tiempo para hacer memes. Todos los memes que yo subo son memes que los que otras personas los subo yo. Pues, mi amor, tú mismo has contestado los memes que hace la gente, que lo que quiere es la gente ponernos a discutir. Pues, de la misma manera, yo repetí un meme que hicieron de a lo mejor del hijo de Bulbu. Fue todo, porque yo jamás, jamás me burlaría de un hijo porque yo tengo hijo. Y mucho menos del tuyo. Yo nunca me he burlado de un hijo tuyo. No, como tú digas, no voy a discutir contigo. No, como tú digas, no es lo cierto. Vamos a ser realistas porque somos ya aquí adultos y no podemos tapar el cielo con una mano. La única que está agitada aquí en esta conversación eres tú, corazón. Mi amor, yo hablo así, yo hablo así y sabes que estoy molesta porque tú me has atacado a mí constantemente. Me has bulleado. Ahorita cuando dijiste que yo te dije cuero, yo nunca te he dicho cuero. Mi amor, tú me has dicho boca de culo, me has dicho cuero, me has dicho ramos, me has dicho macho, tú me has dicho todo lo peor, me has dicho, y eso lo sabe el país entero de Puerto Rico. Que el país entero en Puerto Rico, tus mismos fans, tus mismos seguidores, me digan a mí si es mentira lo que yo he dicho, mi amor. Dime. Bueno, no, no, yo lo que quiero discutir es que yo nunca a ti te he dicho cuero. Yo nunca te he dicho, yo voy a discutir eso, lo de Rambo, lo del Photoshop y eso sí, pues yo sí. He dicho, he dicho que no te hace falta el Photoshop. Sí, lo dije también, así. Y bruta también, de bruta. Pero, a ver, Moluco, tú piensas que la boca de Maripili se parece al culo de quién? No, 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 el culo de nadie. Es un culo de nadie. Es un culo de nadie. Ella tiró. No, escúchate. Fue por las arruguitas que tú dijiste que estaba arrugado y que se parecía. Dice que el culo tuyo, hay una boca de culo. Pero espérate, Maripili, vamos a dar que responda. A ver, Moluco, adelante. Ella hizo un video donde tiró besitos y la boca se le puso como es el culo. El culo tiene como unas estriguitas en la parte de arriba y después eso nada más. A mí es eso y yo le dije eso. Boca de culo, pero una, una, eso. Oye, los culos son bonitos. Incluso ella tiene uno bonito. Pero ¿cómo tú sabes? Espérate, Moluco, tú le dijiste. Ven, papi, que tú estás enamorada de mi papi. Tú estás enamorada de mi papi. Dile la verdad, dile eso, dile la verdad. Yo le he dicho, yo puedo admirar el cuerpo de una mujer. Yo le he dicho 20 veces en el aire. ¿Y tú admiras el culo mío? Tú admiras el culo mío, papi. Yo admiro el culo de toda mujer que tenga el culo bonito. Porque lo acabas de decir ahora, que el culo mío tú... Te voy a contestar la pregunta con esta oración que voy a decir. Yo lo he dicho en el aire 20 veces en el programa de radio que yo tengo aquí en Puerto Rico. Yo no tengo ningún problema. Yo lo que digo es que tú usas Photoshop si no te hace falta el Photoshop. Porque ya quisiera muchas mujeres de tu edad verse como... Muchas veces coges ese Photoshop y te transformas. Entonces coges la persona que está al lado y la es barata. Le estiras los brazos, abre los mares, estiras árboles, viras árboles, viras el agua, viras sillas. Entonces de repente yo digo, pero ¿por qué esta mujer hace esto? Si a ella no le hace falta esto. Ella entrena todos los días. Ella no tiene un mal cuerpo. ¿Cuál es el problema? Entonces pues yo subo las fotos con el Photoshop. Yo nunca te he dicho cuero ni nada por el estilo. Porque ¿qué va a ser yo para decir? Pero ¿y todas las cosas que dices de mí, papi? Dime. Lo estoy diciendo en la cara lo del Photoshop. ¿Tú tienes algo en contra de mí? ¿Hay algo que te molesta de mi persona? No me molesta nada de tu Photoshop. Es que lo que pasa... ¿Te molesta el Photoshop cuando todos los artistas hacen Photoshop y le pasa lo mismo? ¿Le pasó a Jennifer Lopez que no lo supo hacer? Mira, perdóname. Si eso te ofende mi Photoshop, discúlpame. No, pero vamos a entender. Espera, yo creo que yo entiendo lo que Molusco está diciendo, Maripili. Él le está diciendo que eres una mujer bella. Que no tienes la necesidad de usar el Photoshop. Es que no lo sé hacer, mi amor. Lo hago porque a veces uno ve... Podemos hacer un tutorial, entonces. Pero ¿por qué no hacemos una cosa? Yo te envío y yo te envío para hacer las pases. Yo le pago el pasaje a Maripili, que llegue a Puerto Rico, que haga las pases contigo. Y tú le hagas unas clases de cómo usar el Photoshop. Contrata a alguien, condenación. Contrata a alguien. No, no, no. Porque, escúchate esto, escúchate. Una cosa es usar el Photoshop moderado. Y una cosa es usar un Photoshop, pero agresivo. Lo usa tú, lo usa todo el mundo, mi amor. Yo no uso el Photoshop moderado. Bueno, Jennifer Lopez no la criticaron porque usó Photoshop y no lo supo utilizar. La Kim Kardashian no la criticaron. Yo no soy la única famosa mujer espectacular. Y esas mujeres tienen cuerpos espectaculares. Es que de repente te veo una foto que no te pareces. Y de repente te veo un video de story. Y eso te ofende, papi. Eso te ofende. No me ofende. Pues bien, mi amor, no me meto contigo. Eso es algo mío personal. Déjame a mí. Eso es algo mío personal. Y si yo soy feliz, déjame a mí tranquilo así sin tener que atacar por el Photoshop que no te gusta. Es que es bien gracioso de repente ver al tipo como tú le paratas y tú estás set. Porque, entiendes, el tipo de al lado, por ejemplo, una foto con el tipo de al lado. El tipo de al lado le descuadraste la oreja, pero tú estás set con el Photoshop. Pero el tipo de al lado le descuadraste la oreja. Maripi, ahí es muy lujo. Tienes que admitirte que a veces se te va la mano ahí. Se te va el dedo de vez en cuando. Pero si te lo estoy diciendo que no sé. Pero suave con eso. Yo no sé. Espérate. Yo hacer el Photoshop, eso no ofende a una persona. Eso no le da a él la manera de que él me ataque y me vacile como lo hace. Eso no se hace. Hay muchas maneras de tú manejar una situación así sin tener que atacarme como lo hace. Pero yo no soy el único que te vacilo aquí en Puerto Rico. No, mi amor. ¿Quién? El problema es que en Puerto Rico, que lo puede hacer todo el mundo, pero lo hago yo y me ataca. A mí es que no, es molusco, molusco, molusco. Todo es molusco. ¿Por qué? Porque soy gordo. No, no por eso, mi amor. Es porque a lo mejor eres el más que se escucha allá en Puerto Rico, ¿no? Y pues a lo mejor tú dices algo así. Sí, es el más que se escucha y es el más pegado que está ahora mismo. A lo mejor si lo hace otro, pues si lo escuchan, pues no lo escuchan tanto. Entonces tú eres el del momento y si quieren, pues... Vamos a hacer lo siguiente, molusco. La próxima vez que vengas a Miami, quiero sentarme aquí con... Vamos a sentarnos los tres. Nosotros tres. No tengo problema. No tengo problema. Oye, Maripili me chupó mis tetillas en SBS, en mis horas. Ella me la chupó. Y lo chupó se le veía la cara. Espérate. Que yo te chupé. Maripili, ¿tú le chupaste qué cosa? ¿Qué fue lo que tú le chupaste al molusco? La tetilla. Espérate, espérate. ¿Y molusco, te gustó? Ah, chupó un nivel. Ay, Dios mío. Chupa, chupa, chupa. Maripili, ¿tú extrañas las tetillas del molusco? ¿Tú extrañas las tetillas del molusco? Yo extraño todo y extraño los momentos felices que compartía con él, ¿entiendes? ¿Cómo podemos hacer para arreglar eso? Compartir, hacer una buena radio sin tenernos que atacar. Eso es lo que extraño. Molusco, cuando vengas a Miami la próxima vez, vamos a cuadrar ya desde ahora. Inmediatamente terminemos esto para la fecha. A ver cuándo vienes acá y nos sentamos nosotros tres a tomarnos unos tragos y a chuparte días. Oye, oye, mira. Yo no puedo chupar la tetilla, pero a mí no. El siguiente, escúchate esto. A ver. Yo voy a estar el 7 de abril. Ese día yo tengo un show en Miami. Ahí ya voy a estar con mi show. Eso ando es comedy. Te voy a invitar a ti, Enrique. La voy a invitar a ella. Y antes de eso, nos vamos a tener que ver, porque yo no la voy a invitar a ella, porque ella no va a ir a un show sin ni siquiera haber hablado. Nos damos pal de palo. Hablamos. Eso va. Oye, cenamos antes del show y te vamos a ir a ver al show. Pero no me ignores la mamada de tetillas. Eso va. No, espérate, no. Bueno, me voy a llevar un condón. Yo tengo tantas tetillas que me tengo que poner un condón por si no. Una tetilla. Bueno, aquí hay una carpa de circo que podemos usar para eso. No hay problema. Ok, son sábados. Sábado 7 de abril. ¿Cuándo es que viene? ¿A qué fecha es el estado? Ok, sábado. Anótalo, Maripili. Ponlo en tu calendario. El sábado 7 de abril el Molusco se presenta. ¿Dónde, Molusco? Voy a estar en el Miami-Dade County Auditorium. Miami-Dade County Auditorium. 7 de abril. Ahí vamos a estar nosotros. El viernes 6. Estamos aquí en el programa. Exactamente. Nosotros tres nos damos unos traguitos y chupamos tetas. Sí, sí, sí. No, no, no. Esto es un trisón de tetas. ¡Wow! ¿Que los tres tienen tetas grandes? Sí. Yo creo que la mía está más grande que es la de Molusco. Él dice que es tetón, pero no. Bueno, ustedes no me ganan. El Molusco me gana a mí también. Extreme está por ahí más o menos. Muy bien, muy bien. Así que eso está. Así que el número 6 y el 7 está en mi show. Ok, vale. El 6 aquí en tu mañana. Arreglamos esta situación. Y el 7 nos vamos. Me voy con Maripili para ver el show. Para tomarme la foto con Molusco y hacer el Photoshop. Y ya. Vale. Eso va. Oye, no, no, no. Espérate. Te pongo flaco. No hay barriga. Las tetas te las desaparezco. Todo. El pezón. No se te va a ver el pezón. No va a ver el pezón. Qué chupare. Esto, espérate. Esto es un hecho. Quiero una foto con Maripili. Tu teléfono. Y tú le haces el Photoshop y tú la vas a subir. Eso va. De ti, papito. Te voy a quitar las tetas. Te voy a quitar la barriga. Todo, papito. Tú vas a ver lo lindo que te va a ver. Quiero que me pongas. Espérate. Quiero que me pongas la oreja en la nariz. La nariz en la frilte. La boca de culo así. Te la voy a parar con arruguitas. Como dices tú. Eso va. Eso va. Oye. Esto me encanta. Esto me gusta. Oye. La vida es muy corta para pasarla en tanta comedura de mierda. Y estarnos tirando. Hay mucha gente que ya nos están tirando a nosotros los latinos. Y entonces cuando nosotros estamos desunidos. Cuando hay pleitos y problemas entre nosotros. No ayuda a nadie verdaderamente. Así que. Yo no siento a él como a ella como agitado. ¿Tú estás agitado, papi? Es que yo soy de los que de repente hablo por teléfono y tengo que caminar porque no puedo detenerme. Yo quería que te estaba excitando a hablar conmigo. Tú sabes que yo soy igual. No, tranquila que no me estoy masturbando. Ay, qué superhueño. Me la batió. Home run. I'm so happy. Estoy muy contento que tuvimos esta conversación. Gracias a ti. Esto es un inicio. Esto es un inicio. Gracias a ti por siempre mantener la cordialidad y la paz, que es lo más importante. Y a él por aceptar también llamar, porque lo más importante era que él aceptara la llamada. 6 de abril, Molusco está aquí con nosotros. Y el 7 estamos en el show de Molusco en el Dade County Auditorium. Los boletos todavía están a la venta, ¿correcto? Molusco.com, pueden comprar los boletos en Molusco.com. Ahí están los boletos. Ahí se va a abrir, con el favor de Dios, voy a estar ahí con el show y los james, los boricuas y los cubanos y los venezolanos, dominicanos que quieran ir para allá para que se rían un rato conmigo. Y Maripili y Enrique Santos y toda la familia de tu mañana estaremos ahí en primera fila. Claro, vamos a ir apoyándolo ahí. Exactamente. Chupando teta. Chupándote la teta, papi. ¿A quién? Gracias, Molusco. Vale, papi. Abrazo. No, 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 no Gracias por ver el video.